Nos encontramos en el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá. En nuestra emisión de hoy hablaremos con una científica que ha desarrollado una patente para el tratamiento de la lejmaniasis y quien también ha participado en la gestión de la política pública sobre ciencia y tecnología. De estos temas y de otros hablaremos en la emisión de hoy. Bienvenidos. Las enfermedades tropicales son enfermedades infecciosas que se presentan en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Los mosquitos, las moscas y las garrapatas pueden transportar parásitos, bacterias o virus que producen estas infecciones en los seres humanos y los animales. Hablamos de enfermedades como la malaria, el dengue, el chikungunya y la lejmaniasis. Con respecto a esta última, Colombia ocupa el tercer puesto entre los países endémicos del mundo con alrededor de 10.000 nuevos casos reportados anualmente. El 80% de las personas picadas por el mosquito que transmite la lejmaniasis son autoinmunes a la enfermedad. Eso significa que solo el 20% necesita recibir tratamiento. Sin embargo, el antimoniato de meglumina, medicamento utilizado por vientra muscular para tratarla, en muchas ocasiones resulta peor que la enfermedad pues produce fallas hepáticas que conducen a la muerte. El grupo de investigación en inmunotoxicología de la Universidad Nacional logró desarrollar un tratamiento eficaz que consiste en un parche, el cual, puesto sobre la llaga causada por la lejmaniasis, expulsa la cantidad necesaria de principios activos para combatirla. La importancia de este producto no solo radica en que se puede combatir el parásito de manera atópica, es decir, directamente sobre las lesiones en la piel, sino que, a su vez, los ingredientes que contiene el parche ayudan a la cicatrización. De la manera como se ha desarrollado esta investigación y de los desafíos que aún quedan, nos hablará en nuestro programa de hoy la científica líder del proyecto. Luzi Gabriela Delgado es bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca y doctora en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora titular del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su especialidad es la inmunotoxicología y adelanta investigaciones sobre la respuesta inmune frente a enfermedades como la malaria y la lesmaniasis. Gabriela, estamos en tu laboratorio con tu grupo de investigación en inmunotoxicología. Han desarrollado, llevan varios años en un trabajo de investigación sobre la lesmaniasis. Cuéntanos, ¿qué es la lesmaniasis y por qué te dedicas a investigar sobre este tema? Bueno, la lesmaniasis es una enfermedad tropical considerada como desatendida o olvidada. Es un grupo de enfermedades para las cuales la industria farmacéutica multinacional o de los países desarrollados no invierte en investigación y desarrollo. Y por lo tanto nos corresponde a nosotros, los investigadores de los países que además sufrimos, nuestras poblaciones sufren y padecen estas enfermedades, pues los que nos toca generar a partir de investigación y desarrollo los resultados del conocimiento que se traduzcan en una solución, en un procedimiento, en un producto para la solución de esas enfermedades. El trabajo con lesmaniasis lo empezamos desde cuando estaba vinculada con el doctor Patarroyo en el Instituto de Inmunología, donde también de manera muy generosa cuando llego aquí a la Universidad Nacional, él me dice encárguese y siga trabajando en esa línea de investigación para que, digamos, no tuviera como esa necesidad de empezar de ceros en otra área del conocimiento, a pesar de que en el grupo ya nos hemos diversificado en otras líneas en las cuales la respuesta inmune sigue siendo muy importante. Nuestro fuerte sigue siendo la lesmaniasis en dos grandes, digamos, dos grandes frentes, tratando de buscar una solución terapéutica, es decir, un tratamiento basado en el uso de productos naturales, identificando un ingrediente farmacéutico activo que ojalá en algún momento podamos ofrecerle a la humanidad distinto a los tratamientos convencionales que presentan problemas de seguridad, de toxicidad muy elevada. Y la otra línea de investigación está relacionada con la búsqueda, es un poco la continuación del trabajo que hice en el Instituto de Inmunología, de mi propio trabajo de tesis doctoral, que es la búsqueda de un sistema profiláctico, una vacuna basada en las proteínas del parásito que pueda tener, pues digamos, generar una inmunidad a largo plazo y efectiva para esas poblaciones que están en área endémica. El trabajo lo hemos venido desarrollando en colaboración con el Grupo de Productos Naturales Vegetales del Departamento de Química, a cargo del profesor Luis Enrique Cuca, con el PCET de la Universidad de Antioquia, un grupo de referencia de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto es un trabajo interinstitucional? Colaborativo, sí, es un trabajo colaborativo, en donde el tema de la respuesta inmunológica, la inmunomodulación, digamos, cada grupo tiene sus fortalezas, esa es la nuestra, digamos, hemos sido como los líderes de esa partecita de la investigación, pero el trabajo es absolutamente interdisciplinario, colaborativo, con una relación que por fortuna podemos decir que ha sido duradera en más de 10 años, llevamos trabajando los mismos tres grupos de investigación, el PCET, la doctora Sara María Robledo, el doctor Iván Darío Vélez y todo su grupo de investigadores, el grupo del profesor Luis Enrique Cuca y nosotros, y más recientemente en el logro de la patente, un grupo del Departamento de Farmacia a cargo del profesor Gelber Barboso y la profesora Viviana Vallejo. Bueno, cuéntanos precisamente como uno de los resultados de tu investigación, ¿en qué consiste esta patente? ¿Qué significa tener una patente? Tanto los tomadores de decisión como la población en general asumen o equiparan tener una patente con tener un producto y no son lo mismo, una patente es un resultado de nuevo conocimiento validado por pares académicos que certifican que ese invento, desarrollo, esa novedad no había sido descrita antes por nadie más y que por lo tanto amerita una protección particular antes de ser transferido ya a un producto, a un servicio tangible. A nosotros nos fue concedida una patente que fue la que presentamos a consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para el año 2000, sí, para el año 2000, finales del año 2013, se demoró casi tres años en estudio hasta que no la concedieron y esta patente de invención se relaciona con el control experimental de uno de los proyectos en donde se empleó una película polimérica a base de quitosan, ya reconocida como una especie de parcho de película para recubrir las úlceras y el ingrediente farmacéutico activo es el antimonidato de meglumina, el mismo activo que se utiliza en las inyecciones intramusculares o endovenosas para controlar la enfermedad. Y la leishmaniasis cutánea, aquí vale la pena el paréntesis, los pacientes paradójicamente no se mueren de la úlcera muchos, sino en ocasiones se han reportado casos de mortalidad debido a una hepatotoxicidad fulminante por cuenta del medicamento, porque tiene que hacer un paso por el hígado y puede resultar tóxico para el paciente. Entonces nuestra película favorece, la cubre la úlcera, limita la proliferación de otros microorganismos que no sean el parásito y promueve la cicatrización y además no genera esos índices de toxicidad ya reportados. ¿Y qué se requiere para que de la patente se pase a un producto comercializable? Tener una patente amerita un escalamiento, en el caso de la nuestra amerita que un laboratorio farmacéutico que garantice las buenas prácticas de manufactura de elaboración bajo todas las condiciones, fabrique el producto que nosotros patentamos, que lo patentamos, lo probamos a escala laboratorio en un laboratorio de la Universidad Nacional que no tiene una aprobación del INVIMA para producir un medicamento que pueda ser utilizado en humanos. ¿Eso corresponde a un laboratorio comercial? A un laboratorio comercial, a menos que la universidad esté interesada en construir un laboratorio, que esos no son sus fines, por eso el relacionamiento con la empresa también es muy importante y que ese laboratorio nos garantice el escalonamiento de esa patente bajo las buenas, el rigor que amerita el uso en humanos y después de ahí pasar a humanos, a un estudio clínico, así sea de pocos pacientes, que le dé la tranquilidad al INVIMA de otorgar un registro sanitario para ya comercializar o aplicar masivamente el producto. ¿Qué tan cerco o tan lejos está de una vacuna para la lejmaniasis? Bueno, el mundo está trabajando en ello, no solamente somos nosotros, hay varios grupos de investigación, nosotros tenemos en este momento en el grupo dos tesis de trabajos de doctorado que están en curso, justo en las dos líneas, en encontrar el mecanismo de acción de ese posible, de algunos de las moléculas derivadas de productos naturales a los cuales a lo largo de estos años les hemos encontrado actividad y el otro ha sido una continuación de mi trabajo doctoral donde ya de manera mucho más fina estamos trabajando en la caracterización de epítopes que pueden ser incluidos en una vacuna experimental frente a lejmaniasis cutáneas. Bueno, y te iba a preguntar respecto a la financiación de la investigación, porque esto requiere equipos, activos, una cantidad de procesos que requieren recursos importantes. La financiación nosotros la hemos logrado particularmente y casi que mayoritariamente de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde el año 2007 hemos contado con la enorme fortuna, porque yo creo que eso es una fortuna, de tener financiación, sabemos que a este ente financiero se presentan, por decir algo, 100 proyectos, pueden pasar 30 proyectos con muy buenas calificaciones y no hay plata para 10. Entonces, digamos que el problema no solamente es la falta de recursos, sino también la financiación sostenida en el tiempo. En el caso de nosotros, sí hemos contado con esa enorme suerte o fortuna, entre otras porque el país cuenta con un fondo de investigación en salud, que es un fondo permanente, aunque no alcance para todo, sí ha sido un recurso permanente que desde que se instituyó ese fondo, pues se han favorecido las investigaciones en salud y nosotros hemos contado con financiación permanente a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, de ahí compramos insumos reactivos, equipamiento y hemos pagado a los estudiantes que se dedican 100% de su tiempo al desarrollo de estas actividades de investigación. ¿Qué le está faltando al país para cumplir un poco con estos objetivos, el desarrollo científico y tecnológico, para mantener todos estos procesos y estos esfuerzos que se vienen haciendo tanto en la universidad pública como en la universidad privada? Pues el primero es hacer planes y proyectos que sean de largo plazo, lamentablemente hay una asincronía, los términos de la ciencia donde los frutos de la investigación se puedan colectar no necesariamente coinciden con los periodos de un gobierno y pues lo que necesitamos son gobiernos visionarios y absolutamente generosos que no pretendan colgarse la medalla en los cuatro años de un periodo porque muy seguramente esa platica que invierten en ciencia, que cada vez esperamos sea más y no menos como ha ocurrido, pueda entregar resultados por fuera de su periodo y que tengan la generosidad de que sea otro el que se cuelgue la medalla de algún logro en ciencias. Eso es lo primero, hacer una pedagogía, una concientización, el recurso que sea permanente y sostenido y el valor de la ciencia, que no es lo mismo tener ciencia que hacer emprendimientos, que no es lo mismo hacer buena ciencia que tener innovación porque son conceptos distintos, obviamente interrelacionados, pero el conocimiento científico que es la base de la innovación disruptiva se tarda en generar los frutos. En alguna columna que en algún momento escribí la comparé con un árbol de roble, las semillas de roble se siembran, no todas las semillas dan fruto, el roble tarda muchos años, entre más años dure mejor su madera, pero una vez se tenga una buena madera, pues la utilidad que tiene esa madera es incalculable, pero no es de un año para otro, pasan décadas en tener un buen árbol de roble que genere la madera necesaria para toda su implementación. Y siguiendo esa metáfora que tú estás utilizando tan bonita, ¿en qué se encuentra el país? O sea, ¿nosotros ya sembramos las semillas del roble o todavía no hay alguna...? Nosotros sembramos semillas de roble cada tanto y cada quien las riega a su acomodo, cada quien innova en mirar a ver si la riega de un lado o si la riega del otro, si le echa alguito más de agua o si quita semillas o si alguna vez está ya floreciendo y entonces empieza a cortarla porque necesita entregar madera y por supuesto esa madera no es de largo aliento. No hemos tenido la paciencia como país y por supuesto cuando un sistema no funciona también de parte de los investigadores debe haber algo, entonces pues nosotros también creo que nos hace falta ser también muy conscientes de cuál es nuestro papel, de seguir formando estudiantes, por qué y para qué. Todo eso también amerita una reflexión y no encontrar culpables, sino encontrar oportunidades de mejoras desde todos los frentes. Y finalmente quisiera preguntarte Gabriela sobre el papel de la mujer en este desarrollo científico, es decir, cómo las mujeres en Colombia estamos, y tú eres un claro ejemplo de eso, construyendo ese camino, sembrando esas semillas, cuidando ese árbol para que por fin en algún momento pueda florecer. Es clarísimo que hay una brecha mundial y por supuesto en países en vías de desarrollo y claramente en Colombia una brecha entre mujeres y hombres que participan en proyectos educativos y por supuesto en generación de nuevo conocimiento. Esa brecha cada vez se ha ido reduciendo por fortuna, yo creo que nos hacen falta políticas que promuevan con mayor decisión la participación de la mujer. En el caso de la ciencia, el mérito tiene que prevalecer, al margen del género, al margen de la raza, al margen de cualquier tipo de factor adicional, el mérito, y las mujeres tenemos ese mérito. Yo soy cofundadora de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, que está adscrita a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también soy cofundadora de la Red de Profesoras Universitarias, que surgió como algo coyuntural del movimiento universitario del 2018, pero digamos desde allí estamos haciendo trabajos para promover no solo la participación, sino la debida visibilidad de las mujeres en ciencia y en educación, y también su reconocimiento y su participación como motores importantes del desarrollo, de las decisiones, y poder jugar todo ese papel que por fortuna tenemos como mujeres, bastante versátiles y tenemos la capacidad de cumplir distintos roles con eficacia y con calidad. Bueno, Gabriela, muchas gracias, te invito a que sigamos a nuestra sección en donde nos cuentes cómo es que llegaste a la ciencia. Muchas gracias. Gabriela, ¿cómo llegaste tú a la ciencia? ¿Cómo nació este romance con la actividad científica? Bueno, lo primero que hay que hacer es agradecer a las instituciones en donde me formé. Desde el colegio, la universidad y el doctorado, yo puedo decir que soy hija de lo público y tuve unos excelentes maestros. El gusto por la biología y por las ciencias biomédicas quizás surgió a muy temprana edad, como a los nueve años, en una clase de biología básica de mi profesora Marta Lancheros, que nos estaba enseñando en algún momento, en una clase de biología, el sistema circulatorio y realmente ahí me enganché. Un sistema circulatorio que para ese momento, como le comparto en ocasiones a mis estudiantes, no había PowerPoint, no había videos, era punta de tiza y tizas de colores. Yo sí tuve tizas de colores en aquel momento, entonces con tizas de colores nos enseñaba todo el recambio gaseoso, el intercambio de CO2, oxígeno, donde ocurría el pulmón. Realmente esa clase a mí me impactó muchísimo y me dio como un gusto particular hacia la biología. Ya en la formación, ya cuando ingresé a hacer bacteriología en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, fue a partir del quinto semestre cuando empecé a hacer las prácticas extramurales, en donde tuve también una enorme fortuna de que la gran mayoría, si no todas las prácticas que tuve, fueron en centros de investigación. El primero de ellos en el Instituto de Genética, que en su momento no quedaba donde queda actualmente, sino en el primer piso de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. Y ahí empecé realmente un gusto, un amor y pues a formar y a entender la vocación por la investigación. Ya en el último semestre de la universidad, ingreso a hacer mi última práctica en el Instituto de Inmunología, que quedaba en ese momento en el Hospital San Juan de Dios, dirigido por el doctor Manuel Erkin Patarroyo. Cuéntanos, ¿cómo fue tu impresión, tu primera impresión, tu llegada a este proyecto? Bueno, llegamos dos estudiantes de la Universidad de último semestre de bacteriología. Fue impactante, era nada más la parte estética, la infraestructura que se tenía, en tres grandes edificios en el Hospital San Juan de Dios, dedicados exclusivamente a la investigación. Y para ese momento estaba emprendiendo un proyecto en una fase clínica de experimentación en la zona del Pacífico Colombiano. Y la verdad fue que solicité personalmente a algunas de las personas en ese momento, los colaboradores del grupo de él que trabajaban en malaria, cuando escuché que necesitaban muchas bacteriólogas para ir a tomar todas las muestras de los pacientes que allí se requerían, pues yo era estudiante, acabamos de llegar, yo creo que a la semana yo me ofrecí como voluntaria bacterióloga para ir. ¿Y te fuiste al Chocó? Y me fui a las selvas de Tumaco del río Rosario a incorporarme al equipo con una generosidad muy grande, el doctor Patarroyo, porque llegué a presentarme y dije, aquí somos las estudiantes del mayor, sabemos hacer todo lo que requiera a nivel de bacteriología, de los análisis que requiera, y él lo único que recuerdo que dijo es, consíganle unas botas a estas chinas y los permisos para la universidad. ¿Y cómo llegaste tú al doctorado en ciencias farmacéuticas? ¿Cómo se dio esta transición? Bueno, todo también tiene una lógica en el destino y en la vida. En algún momento cuando estaba trabajando, ya era parte del grupo de investigación del doctor Patarroyo, estaba vinculada como microbióloga especializada en inmunología en el San Juan de Dios, allí cerraron la Universidad Nacional en algunos de esos muy nocivos y dañinos paros de tanto tiempo, y no solo estudiantes, sino los profesores tienen que salir con toda su investigación a ver quién, dónde les dan cabida para no paralizarse del todo. Y en aquel momento llegó la profesora Clara Espinel a pedir colaboración al doctor Patarroyo para que le prestara la infraestructura, las cabinas de flujo laminar, las incubadoras, para continuar el desarrollo de su experimentación con sistema nervioso central. Allí yo tuve la oportunidad de conocerla a ella, le presté parte de los equipos que yo tenía en el momento y entablamos una relación muy cordial, muy de colega, sin imaginarme nunca que eso iba a ser parte, ella iba a ser parte importante también en el devenir mío en el doctorado. Ya para el año 2001 quizás yo ya tenía dos hijos y con dos hijos muy seguidos sentía de alguna forma que esa capacidad de leer los artículos, toda esa dinámica de investigación se estaba viendo un poco truncada pues porque ya tenía que cumplir todo ese papel, el rol de mamá y al cuidado de dos chiquitos. Entonces lo que pensé es yo quiero hacer un proceso formal en la universidad, que yo sé que si me obligo a ir a la universidad yo no lo voy a dejar tirado. En ese momento ya toda buena parte del instituto empezó a hacer doctorados y maestrías porque eso quiero resaltarlo, el doctor Patarroyo formó las primeras cohortes, diría yo, pues seguramente con otros profesores e investigadores de la época, pero formó las primeras cohortes de estudiantes de posgrado sin que entregaran formalmente un título académico. Él nos formaba como investigadores con toda la rigurosidad que ameritaba, pero pues no conllevaba ningún título. Ya cuando se vio la necesidad de la formalización de los títulos académicos, la universidad nacional nos abre las puertas para que muchos nos presentemos y me encontré con la profesora Clara Espinel, con quien había tenido aquel contacto en el hospital San Juan de Dios y me dijo no, yo misma la presento y estaba abriéndose la primera cohorte del doctorado aquí en ciencias farmacéuticas. Entre otras cosas tú eres la primera graduada del doctorado en ciencias farmacéuticas. No teníamos en ese momento otros doctorados en ciencias farmacéuticas. Y te pregunto sobre tu especialidad, ¿qué es toxicología? Inmunología. Inmunología y inmunotoxicología, digamos el nombre del grupo de investigación también surge por necesidades del departamento. Yo tenía una experiencia muy amplia en inmunología, pero mi formación era de bacterióloga y acababa de hacer un doctorado en ciencias farmacéuticas. Entonces cuando me vinculo y tuve la enorme fortuna también coincidió mi culminación del doctorado con la apertura de dos concursos en la universidad, un concurso local de la Facultad de Ciencias y el concurso 2017 de relevo generacional que se abrió hacia el año 2005 y que lo que pretendía era vincular a los docentes investigadores para la generación del 2017. Entonces me presenté a ese concurso una vez terminó el doctorado, ingreso como docente al departamento de farmacia y viendo las necesidades pues quedaba como ese nicho para potencializar. No todos, digamos ni los grupos de investigación ni mis colegas, mis compañeros profesores tenían como esa fortaleza en inmunología y el sistema inmune también es un blanco importantísimo de estudio en términos de eficacia y seguridad de productos farmacéuticos. Precisamente de eso te iba a preguntar un poco para nuestros televidentes en qué consiste este campo de la inmunología, a qué se dedica un científico que trabaja en esta área. En inmunotoxicología, muy bien, la inmunotoxicología es aquella rama del conocimiento que se asocia con la toxicología y algunos inmunólogos que dicen es más la aplicación de la inmunología pero en términos digamos prácticos y aceptados por la comunidad médica es la rama de la toxicología que estudia el efecto adverso que tiene cualquier tipo de xenobiótico entiéndase no solo medicamentos sino cualquier molécula que dícese tener una propiedad funcional un nutracéutico, un cosmético, un producto de aceba, algún producto químico o xenobiótico el efecto tóxico o nocivo que puede tener esa molécula sobre el sistema inmune. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia como docente, como investigadora en la Universidad Nacional desde ese momento en que tú entras? ¿Cómo has visto evolucionar este desarrollo tanto en términos académicos, curriculares como de la investigación misma en la universidad en tu área? La Universidad Nacional tiene unas enormes bondades, aquí realmente se respeta la constitución el artículo 27 que habla de la libertad de cátedra y de la libertad de investigación aún así pues creo que es parte de la conciencia de cada docente llegar a complementar los nichos académicos porque en nuestro país todavía creo que no tenemos la suficiente madurez ni el recurso para dedicarnos exclusivamente a hacer investigación de hecho por eso es que el 80 o 90% de la investigación del nuevo conocimiento que se desarrolla en el país está en las universidades porque el recurso tampoco alcanza porque todavía no tenemos una masa crítica tan grande y tan sólida como para empezar ya a tener como debería ser institutos y centros de investigación debidamente consolidados donde solamente haya investigadores resolviendo los problemas del país entonces allí la llegada al departamento me permitió esa independencia, abrir ese nicho vuelvo y repito como con la conciencia del departamento no hacer lo que quisiera sino que tuviera una estrecha correlación y llegar a aportar con mi experiencia y también a complementarme con toda esta tradición es la escuela más antigua de formación de químicos farmacéuticos del país ha proveído los químicos farmacéuticos de la nación desde hace ya casi 100 años estamos a unos años de cumplir los 100 años como escuela entonces ahí se me permitió un nicho importante para complementar con mi experiencia un área curricular que de pronto estaba hasta ahora incipiente o estaba en formación el área de inmunología entonces conceptos de inmunología insertos en los programas curriculares de química farmacéutica y también habría asignaturas de posgrado en paralelo o más bien tan pronto abro el grupo de investigación que se dio justo unos meses antes de graduarme formalmente del doctorado y de ingresar aquí como profesora la universidad me ha permitido pues todo a pesar de que al principio tuvimos problemas con la infraestructura donde llegaba realmente las directivas del departamento siempre fueron y han sido muy generosas entonces tratar de abrir los espacios para yo ubicarme con los reactivos con los equipos que empezaba a traer y a conseguir los primeros equipos los conseguí en comodato, en préstamo uno pierde la vergüenza siendo investigador colombiano, todo lo pide con regalado, cedido, donado, prestado hasta tener pues lo que hoy en día por fortuna tenemos para hacer la investigación a partir de yo creo que dos años después de haberme vinculado con la universidad empecé a tener los primeros proyectos aprobados por parte de conciencias entonces ya tuve un nicho muy particular de investigación la inmunología y la leishmaniasis como foco importante también de desarrollo de un proyecto ya más consolidado de investigación Gabriela te agradecemos mucho habernos abierto las puertas de tu vida y de tu desempeño profesional Muchas gracias también, gracias por preocuparse por las investigaciones y por lo que hacemos como profesores de esta universidad que tenemos un potencial grandísimo que casi nadie conoce Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación